Saludos, buenos días. Con la intención de seguir conociendo mejor el trabajo de los concejales del equipo de gobierno, tenemos con nosotros hoy a Alarico Rubio, que es el concejal responsable de Educación, de Infancia y de Festejos. Alarico, buenos días. Hola, buenos días, Ressal. Cuéntanos un poco el trabajo que has desarrollado en los últimos años en los planes del gobierno en temas de educación. Bueno, yo creo que los temas de educación han sido uno de los puntos prioritarios de este equipo de gobierno y yo creo que la nota que podemos dar a este equipo de gobierno es de auténtico, sobresaliente o casi matrícula de honor por lo realizado durante todos estos cuatro años. Podemos hablar de implantar las becas para libros de texto y material escolar por primera vez en nuestra ciudad. Por segundo año consecutivo, hemos dedicado una partida de los presupuestos locales a estas becas que nuestros niños y nuestras niñas de Leganés se han visto beneficiados debido a que la Comunidad de Madrid, como sigue siendo habitual, está quitando dotaciones para las becas y material escolar. Por lo tanto, nosotros hemos invertido durante un primer año más de 600.000 euros y durante el segundo año más de 470.000 euros. También hemos puesto por primera vez en todos los colegios públicos y escuelas infantiles pizarras digitales para todos aquellos profesores y profesoras que lo han solicitado. Es el primer ayuntamiento de España el que haya puesto pizarras digitales a disposición de todos los profesores y profesores, cosa que tenía que haber hecho la Comunidad de Madrid. Pizarras digitales que ha pagado el ayuntamiento, no la Comunidad de Madrid. Exactamente, que ha pagado el ayuntamiento con más de 1.200.000 euros. Y además, por cuarto año consecutivo, hemos dedicado más de 1.200.000 euros para inversiones durante las obras de verano en mantenimiento, cosa que la Comunidad de Madrid no llega a 240.000 euros para el mantenimiento de los colegios. Y cinco escuelas infantiles y preocupación por nuevos colegios. Exactamente, cinco escuelas infantiles que hemos construido, que son la maravilla de todas las escuelas infantiles que se han construido últimamente en cuanto a edificación y sobre todo en cuanto a la cualificación de los proyectos educativos y el que nos hemos opuesto al decreto de mínimos que ha impuesto la Comunidad de Madrid que hacía que una escuela infantil en la que tiene que estar funcionando con 10 profesores, pues pudiera funcionar con 5 o 6 profesores. Nosotros seguimos funcionando con los profesores necesarios y esto corre a cargo del Ayuntamiento de Leganés. Por lo tanto, creo que somos el único ayuntamiento de toda la Comunidad de Madrid que se ha opuesto al decreto de mínimos impuesto por la Comunidad de Madrid, por la Consejería de Educación, porque creíamos que iba en detrimento total de la calidad educativa en las escuelas infantiles. Una apuesta decidida por la educación pública, otra de sus responsabilidades es infancia. ¿Qué ha hecho en los últimos años? Bueno, pues desde la Concejalía de Infancia hemos puesto a disposición de los más pequeños, a los niños que más lo necesitan, desde los 6 años hasta los 16 años, poner a su disposición un ocio alternativo, un ocio en el que los niños puedan disfrutar y a la vez pensar. No que estén solamente acostumbrados a esas grandes superficies que tenemos en todas las ciudades y a que los niños estén solamente en la calle. Nosotros hemos puesto a disposición de niños y niñas los días, los viernes, sábado y domingo, una serie de proyectos como son Diverplaza, Sabadalia, ocio alternativo, para que puedan disfrutar, puedan pensar, puedan relacionarse y tengan unos proyectos educativos y, sobre todo, alternativos al ocio para que puedan pensar que no todo es ir a gastar a un centro como los que tenemos típicamente en todas las ciudades o en los pueblos, que es ir a pasear solamente por la calle, a estar gastando en las grandes superficies, etc. Nosotros creemos que se puede disfrutar y yo creo que ha sido uno de los puntos claves de la Concejalía de Infancia para que nuestros niños y nuestras niñas cada vez se sientan más orgullosos de ir a los centros que hemos ido disponiendo por toda la localidad y tenemos en todos los distritos, centros, tanto en Arroyo Culebro, en el Distrito La Fortuna, en Centro, en Zarta Quemada, en Leganés Norte, en El Carrascal, tenemos lugares apropiados para que los niños de 6 a 16 años puedan desarrollar su ocio alternativo. Entre sus responsabilidades, señor Rubio, educación, infancia y también una gran responsabilidad, como es festejos, las actividades anuales de Leganés de la ciudad son múltiples. Múltiples, como tú bien dices, Resal, y desde llegando a Navidades, ¿qué hemos hecho en Navidades para toda la ciudad? Pero sobre todo a veces para los niños, porque la Navidad reclama a los niños. Pues hemos puesto una serie de actividades durante estos cuatro años en la Plaza Mayor con una carpa para que ellos pudieran disfrutar de cuentacuentos, magia, circo, todo lo relacionado con los niños, con la Navidad. Todo eso se ha desarrollado durante estos cuatro años y era el colofón para que luego viniera lo que es el cartero real y sobre todo la gran cabalgata de Reyes que ha aglutinado a más de 100.000 personas durante todos los años. Eso demuestra que el tejido social, que el colectivo que participa con el Ayuntamiento de Leganés, con la Concejalía de Festejos, está muy vivo. Y eso nos ha hecho que dentro de unos días tengamos los carnavales, algo que gracias a todas las asociaciones y peñas y comparsas, pues los carnavales de Leganés sean uno de los carnavales más importantes de la Comunidad de Madrid y de toda España. ¿Por qué? Porque es el gran tejido social que hace que participen más de 65 comparsas, sin contar luego los que van por libre. Eso hace que estemos orgullosos de nuestros carnavales. Y así continuar con todas las actividades que hacemos, lo que han sido los 40 principales para el disfrute de todos los más jóvenes y menos jóvenes, en la Plaza de la Cubierta asistiendo más de 10.000 personas, todas las fiestas de los barrios y las que hemos acudido a todas las fiestas de los barrios, haciendo hincapié sobre todo con la llegada de San Juan, las fiestas del Distrito de la Fortuna, que las lleva la compañera por la descentralización de las competencias, y como no, las fiestas de Butarque. Las fiestas de Butarque son el colofón grande por la gran participación de peñas que hacen actividades desde el día 6 de agosto hasta el día 19 de agosto, con una participación enorme de todas sus actividades para niños, menos niños, mayores, incluso involucrando a todos los nuevos vecinos que están en la ciudad. Sobre todo, hemos celebrado ya los últimos años también la gran fiesta de los ecuatorianos y de todos aquellos que vienen de fuera en nuestra ciudad. Y, sobre todo, resaltar ese concurso de estatuas humanas, que es el segundo a nivel mundial, con una participación y, sobre todo, con una asistencia de público, sobre todo a la calle de Juan Muñoz, a la Plaza de España, en la que no se podía dar ni un paso durante estos años. Y así continuar con otras fiestas de barrios, de distritos, de Vereda a los Estudiantes, de Arroyo Culebro y ya, pues como no, las fiestas de San Icasio, que ponen casi el punto final a las fiestas en Leganés. Y todo ello con más actividades, con el ajuste presupuestario. Totalmente, con la Péjula. ¿Qué le ha quedado por hacer? Bueno, me ha quedado por hacer, sobre todo, no lo que ha hecho el equipo de gobierno, que yo creo que es de, te decía al principio, de matrícula de honor, de cómo nos hemos volcado con la educación, con los niños, con las fiestas populares, que nadie tuviera que pagar nada por asistir a un acto. Yo creo que nos ha quedado el déficit de lo que no ha hecho la Comunidad de Madrid, sobre todo en educación. Es una auténtica vergüenza que la Comunidad de Madrid, su presidenta y su consejera de Educación, sigan faltando a la ciudad de Leganés, a que a esas infraestructuras totalmente necesarias, como son el Instituto de la Fortuna, el tercer colegio de la Fortuna, el colegio de Ángel González, que tenía que haber estado terminado hace dos años, el nuevo colegio en Solagua, el nuevo colegio en Vereda de los Estudiantes, otras siete escuelas infantiles más, no las hayan realizado. Que la educación lo haya realizado el Ayuntamiento de Leganés, que no tiene competencias. El Ayuntamiento de Leganés está en los proyectos de ciudades educadoras, está en la ejecutiva de ciudades educadoras, tanto a nivel internacional como a nivel local, invirtiendo, preocupándose por la educación de esta ciudad. Y mientras, quien tiene competencias, como es Esperanza Aguirre y Lucía Figar, lo que hacen es no invertir en la escuela pública. Ya invierten suficiente en todas las ciudades en la escuela privada y en la escuela concertada. Mientras, este equipo de gobierno ha hecho los deberes, y yo te diría, con matrícula de honor, porque aquello que no hace la Comunidad de Madrid, nosotros lo hemos hecho. Por lo tanto, eso es lo que yo me llevo ese disgusto, porque la Comunidad de Madrid sigue estando en contra de invertir en lo que tiene que invertir en sus competencias, que es en educación pública. Pero como no le interesa eso, pues invierte donde no tiene que invertir. Alarico, ya por último, ¿se siente usted orgulloso del trabajo realizado en los últimos años? Bueno, me siento, diría, súper orgulloso de haber trabajado con los compañeros y compañeras, tanto de mi partido como del Partido Socialista, con una exquisitez total de cómo hemos trabajado. Y yo creo que podemos decir que este equipo de gobierno progresista es lo que se merece la ciudad. La ciudad de Leganés se merece un equipo de gobierno progresista, Partido Socialista e Izquierda Unida. Sin ellos, la ciudad, yo creo, que perdería todo el bagaje de todo lo que hemos realizado las compañeras y los compañeros de Izquierda Unida. Por lo tanto, orgulloso al 100% de haber trabajado con los compañeros que estoy trabajando.